Abrábalo Sientelo atento No puedo entender, no quiero entender El viaje lo elegís vos Manejalo Está en su centro No puedo saber, no quiero saber Mi viaje lo elegís vos No puedo pensar Seguirá No quiero saner No puedo saner No puedo saner Sí, me encanta Como veis, díme lo que ves, te desagres, házalo, te descursenla Y súmalo, si te alimenta No puedo más, hoy quiero más No puedo más, hoy quiero más No puedo más, hoy quiero más Mira lo que ves, mira lo que ves, mira lo que ves, esto está al revés Dime si me ves, dime cómo ves, dime lo que ves, esto está al revés Mátalo, te desconcentra Consúmalo, ya te cuesta, sí Yo no puedo más, hoy quiero más Yo no sé qué pasa cuando miro Yo no sé qué veo, qué pedido Cuando se te vuelca Cuando se te vuelca a ti sin destinos Yo no sé qué pasa cuando miro Tu cara de idiota arrepentido Cuando se vuelca, cuando se vuelca Cuando se vuelca a ti sin destinos No sé qué pude más, o sea只 que me trae un señor No sé quién Yo no sé qué pasa Cuando miro Si se abre tu puerta Y entra frío Cuando se revuelca 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 Yo no sé,less me ve Música Te necesito para respirar por las noches Te necesito para no llorar por las noches Y esperar bien sentado si no estás Porque no pago nada si te vas Porque no sé que soy, tampoco sé que soy Si tú no estás, no estoy Si tú te vas, me voy Es mi locura, es mi necesidad En las noches Es el remedio de mi enfermedad Por las noches Te necesito Y esperar en lo oscuro Si no estás Hablando tras tu muro No, no ¿Dónde vas? Porque no sé que soy Tampoco sé que soy Si tú no estás Si tú te vas, me voy Porque no sé que soy Porque no sé que soy Tampoco sé que soy Si tú no estoy Si tú no estás Si tú no estás, no estoy Si tú no estás, no estoy Si tú te vas, me voy Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Te necesito ¿Qué te proveece? ¿Qué tal sí? 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 Gracias.